¿Se acuerdan cómo Sánchez ayer con un ejército de guardaespaldas se paseaba por Marruecos? Todo el mundo lo dice. ¿Por qué no ha ido a ver a su majestad el rey Amaribén? No. Porque su majestad el rey Felipe VI no es el rey de Pedro Sánchez. El rey de Pedro Sánchez es el sátrapa Mohammed VI. ¿Por qué? Primero porque le ha ayudado claramente a ganar las elecciones. Más de 150.000 marroquíes han votado en Cataluña como un solo hombre a las órdenes del sátrapa, a las órdenes del presidente del Senado, a las órdenes de los consulados, de las embajadas, a las órdenes de Marruecos, la quinta columna que tenemos aquí en España, han votado a favor de un títere del rey de Marruecos. Por lo tanto, ahora mismo, España está en manos de Marruecos por medio de este títere, de este personaje siniestro y traidor. Y claro, cuando un traidor es capaz de ceder el Sáhara de la forma que se dio, cuando un traidor esconde cosas que no puede confesar, cosas que no sabemos si están relacionadas con su mujer, cosas que no sabemos si están relacionadas con asuntos turbios, pero cosas que había en su móvil y que han servido para chantajear al señor Sánchez, porque cuando a uno se le chantajea, es precisamente porque ha hecho algo malo. Si Sánchez no hubiera hecho nada malo, no lo hubiera chantajeado el sátrapa. Y por eso hemos cedido Sáhara, por eso estamos cediendo el espacio aéreo también del Sáhara, que va a afectar a las Islas Canarias. Por cierto, a los de Coalición Canaria, que todavía están pensando en apoyar a Sánchez, ¿se amientan traidores de vender a vuestra gente en Canarias apoyando la investidura de Sánchez? Porque si ustedes son tan traidores de vender a las Islas Canarias, explíquenselo a los canarios cuando las Islas Canarias en una parte de Marruecos. Porque este va a hacer un 3x1, un 3x1, te regalo. Ceuta y de regalo te doy Melilla y las Islas Canarias. ¿Qué se creen? ¿Que es mentira? Pero si es una vergüenza, si es un empleaducho, es un empleaducho de Mohamed, si es que lo dice todo el mundo, si Mohamed le dice salta y salta, si Mohamed le dice a Sánchez tírate por el suelo y se revuelca como el suelo, si es como un perrillo, le tira el palito y va Sánchez a por ello. Y claro, tenía que ir a Marruecos a dar las gracias a su amo. Pero yo quiero seguir hablando, amigos, porque lo que me parece impresentable es que Sánchez quiera condonar la deuda de Cataluña. Si Sánchez condona la deuda de Cataluña, esto supondrá casi 88.000 millones de euros que vamos a tener que pagar el resto de los españoles. Y esto supondrá casi 3 años de pensiones de los madrileños. Entonces, que nos miren a la cara ese millón o supuesto millón de socialistas que han votado aquí en Madrid a Sánchez. Que nos miren a la cara. Que venga el señor Lobato a decir algo a la presidenta Ayuso o a la gente de derecha. Que vengan estos de izquierda y de ultraizquierda a decirnos algo. Porque para que un traidor venda a su país, para que un traidor robe a su gente, ha sido necesario, ha sido necesario la actuación de muchas personas que han votado a este hombre a sabiendas de quién es. Porque ese millón de personas que han votado a Sánchez sabían que Sánchez, para ser presidente del gobierno, iba a trocear a España, iba a desguazar a España, iba a perjudicar a Madrid. Y ahora, esos 88.000 millones de euros de deuda que este hombre quiere condonar, va a salir del bolsillo de todos los madrileños y del resto de los españoles. ¿Con qué cara pueden mirarnos a la cara? ¿Con la cara de estulticia, de votar a un traidor, y de compartir a España en un auténtico Arial? Porque eso, eso es lo que han hecho con su voto. Es verdad que Tezanos ha hecho de las suyas. Es verdad que el de Correos, ni digamos. Es verdad que Indra, tela marinera. Y es verdad que luego no ha habido recuentro general, por lo tanto, los votos no se saben si han sido los verdaderos, porque anda como bueno los resultados de Indra, sin un auténtico recuentro escrutinio de votos adecuado. Pero esta es la España en que vivimos, amigos. Una España donde uno, pues a veces, tiene que callarse la boca. Sobre todo, después de ver el espectáculo dantesco de cómo los medios de comunicación callan ante este escándalo sin precedentes que va a suponer la destrucción de un país llamado España. No es cuestión ya de gritar más, sino de gritar cuando se tiene que gritar y actuar cuando se tiene que gritar. Porque, amigos, si en una democracia no hay imperio de la ley y en estas elecciones no haya habido imperio de la ley, pasará lo que va a pasar a España. Que vamos a un auténtico desguace de la nación, porque el país está en manos de un traidor y va a meter a más traidores dentro del gobierno. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.